Bienvenidos a Mercado Energético. En esta oportunidad hablaremos del petróleo. ¿Qué tan sólida es la subida en el precio del petróleo que ha comenzado a partir de 2017? Pues veamos una nota en la cual ustedes pueden ver que los miembros de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y los no miembros de este organismo se han puesto de acuerdo. Veamos para después analizar qué tan sólida es la subida en el precio del petróleo. Venezuela, Nigeria, Kuwait, Rusia y Oman integrarán un comité que verificará el cumplimiento de los recortes de producción acordados entre países OPEP y no OPEP. El anuncio fue hecho el lunes en Caracas tras una reunión del presidente venezolano Nicolás Maduro y el presidente de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Mohamed Barquindo. Esto es histórico también, porque es la primera vez que se unen países OPEP y no OPEP para monitorear la producción en conjunto, para asegurar el cumplimiento a un acuerdo que se alcanzó voluntariamente. La primera reunión donde se auditará la producción tendrá lugar el 21 y 22 de enero, según indicó Maduro. No podemos abrir ni una ventana, ni una sola oportunidad para que vuelva la desestabilización o el nivel de baja estabilidad del mercado, la especulación y la caída de los precios. No podemos abrirle ni una oportunidad. La OPEP pactó en noviembre limitar su producción para frenar la caída de precios del crudo y en diciembre se sumaron a la decisión otros productores ajenos al cártel, como Rusia. Los precios del petróleo seguirán sin duda hacia arriba. Entre 60 y 70 dólares el barril es el pronóstico que se está dando tras estos acuerdos de países miembros de OPEP y países no miembros de OPEP. A propósito del precio del petróleo y sus derivados, también en Centroamérica se dieron a conocer los precios que rigen en toda la región. El Salvador se ubica en segundo lugar luego de Panamá, con los precios más bajos en los combustibles. Veamos la siguiente lámina para que ustedes puedan darse cuenta cómo están estructurados los precios en El Salvador. En el caso del aceite diésel, El Salvador sigue siendo el segundo país más bajo después de Panamá. Igual en la regular, igual en la gasolina super. Guatemala se quedó un poco arriba de los precios de El Salvador. Esta es una buena noticia porque a pesar de que el precio ha venido subiendo, El Salvador mantiene precios más bajos en los combustibles. También quiero invitarlos para que este próximo domingo no se pierda el Encuentro Económico con Julio Villagrán. Hoy nos acompañará el doctor Arturo Méndez Azahar y con él hablaremos sobre las disputas comerciales en El Salvador. De eso vamos a hablar este próximo domingo a las 8 de la noche. Los esperamos a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!